Previo a la celebración del Día Mundial de la Salud, el Ministerio firmó un plan nacional para brindar a la población adulta mayor de Costa Rica un envejecimiento saludable. Esta estrategia tiene cinco ejes de trabajo. El primero de ellos tiene que ver con el trabajar todas las instituciones juntas, articuladamente el tema y que estén todas las políticas en todos los proyectos que se realicen. El segundo de los ejes tiene que ver con ambientes promotores y esto debemos trabajarlo desde las comunidades, con los gobiernos locales. El tercer eje tiene que ver con los servicios sociosanitarios, lo que le hablaba de la política de la caja, que vamos a fomentar mucho el trabajo de redes y el trabajo de la caja apoyado de otras instituciones porque ellos no pueden hacer solo el trabajo desde la comunidad. El otro eje tiene que ver con el cuido. La idea es que diversas instituciones del país como las municipalidades, organizaciones de adultos mayores y el Ministerio de Educación Pública implementen los objetivos del plan. Por ponerle un ejemplo, el Ministerio de Educación ya incluyó en la política educativa de ellos el tema y en la materia de educación para el hogar. Lo mismo con mi de plan, que vamos a trabajar en toda la política pública el tema de envejecimiento sano. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que hacerlo? Porque en Costa Rica cada vez van a haber más personas mayores. No quiere decir que van a haber menos niños, es que vamos a ver igual proporción de niños, adultos jóvenes y adultos mayores. Entonces no vamos a tener una pirámide poblacional, sino más bien un rectángulo poblacional donde todas las generaciones vamos a convivir en iguales proporciones. En Costa Rica la población de la tercera edad viene cada vez en aumento. Se tiene previsto también brindar rampas y mejorar la salud de forma integral de los abuelitos.